¿Te gustan las historias intensas? ¿Estás harto de leer esas novelas juveniles, de esas en las que todo es predecible, los buenos son muy buenos y los malos muy malos y ya sabes que el final va a ser feliz? ¿O esos libros para chicas llenos de princesas, que además de guapas son valientes y es todo siempre lo mismo? Yo os propongo una historia genial, muy diferente, sólo para atrevidos, de Aznot. La primera sorpresa que os vais a llevar es que se trata de una novela gráfica y muchos pensaréis que eso no es literatura, pues os equivocáis. También me diréis que los dibujos son en blanco y negro y que eso no os gusta, pues os engancharéis. Y digo enganchar porque la historia se lee en más de diez tomos que devoraréis sin parar. ¿Qué haríais vosotros si cayera en vuestras manos un cuaderno en el que pudierais decidir quién vive y quién muere? Sed sinceros, no sois ese personaje bueno, decente, que siempre hace lo correcto. Se trata de un chico de 16 años que está harto de vivir en una sociedad en la que las cosas no siempre funcionan. Los institutos están llenos de abusones, las calles de delincuentes, la justicia y la policía no son lo que debían y hacer la vista gorda. Pones la tele y ves como salen impunes dictadores y sinvergüenzas por todo el mundo. Pues Lake recibe ese cuaderno de manos de un demonio. Se trata de un cuaderno en blanco en el que cada nombre que escribes morirá en el plazo de 24 horas y lo hará tal y como tú decidas. De accidente, enfermedad, suicidio, asesinato... Además, el cuaderno está lleno de normas de uso con las que puedes manipular tu futuro. Lake se lo piensa y se lo piensa. Sabe que no debería ceder a su impulso de usar el cuaderno. Más que nada porque se lo ha entregado un demonio. Y todo el mundo sabe eso de que no es bueno vender tu alma al diablo. Pero es que... Es absolutamente tentador tener ese poder en tus manos. Y Lake lo usa. Al principio con prudencia y cuidado. Estudiando mucho cada caso. Solo para eliminar asesinos y pervertidos. Muertes sin crueldad que le dejan la conciencia limpia y tranquila. Pero cuanto más lo usa, menos puede controlarse. Invade el ansia de limpiar el mundo de la escoria. Empieza a cometer fallos. Mata gente inocente. Las muertes inexplicables se suceden por todo el mundo. Las agencias de policía de todo el mundo investigan y empiecen a sacar conclusiones. Saben que está en Japón. Y que se trata de un adolescente. Lake se siente acorralado. Y ya no mata por justicia. Mata a los policías y detectives que le persiguen. Gente buena. Destroza familias y lo hace para protegerse y esconderse. Pero cuanta más gente de su alrededor mata, más estrecha el cerco. Imaginad a ese adolescente. Que podríais ser cualquiera de vosotros. Un buen chaval que cometió el error de cerrar el impulso de hacer justicia por su cuenta. Pensando que haría bien y que ahora no puede parar de matar si quiere sobrevivir. Su sufrimiento moral es horrible. La culpabilidad le devora. Pero no existe ninguna salida. Al final de la historia, la policía lo encuentra. Consiguen dispararle. La de Aznout cae de sus manos. Él tiene que huir y está herido. Para sorpresa de todos, el mismo demonio que le entregó el cuaderno vuelve a hacerse con él. Y lo usa para escribir el nombre de Light, este cae muerto. Como podéis comprobar, aquí no hay final feliz. Te quedas con la sensación de que esta historia se puede repetir de nuevo con otro desgraciado y te da mucho de qué pensar porque te sientes identificado. Caria, si ese desgraciado afortunado fueras tú. A lo mejor tu humanidad puede con tu sentido común y te crees que tú eres más listo que Light, que conseguirás manejar ese poder de manera más inteligente para ser tú el que controle el cuaderno y no el cuaderno a ti. Pienso también si esa sensación de dominación sobre los demás es la que tienen los que ostentan el poder en que en ocasiones se vuelven soberbios y despiadados. Os dije que era una historia intensa, pero todavía hay más. La acción es trepidante. El suspense no te dejará dormir. La trama policial es para los amantes de los púzeles más difíciles. Además, los personajes secundarios están muy bien desarrollados. El demonio, el padre, la novia, el amigo, los policías, etc. Todos tienen sus propias tramas de amor o amistad, o de padres e hijos. Los dibujos son magníficos, muy expresivos. Acabas adorando el blanco y negro y ya no te imaginas una historia tan oscura pintada en colorines. Estoy segura de que os encantará y lo que es más importante, nos dejará indiferentes.